Nosotros fuimos convocados por los integrantes de la Asociación de Tejo y muchas personas que diariamente se reúnen, es un lugar de reunión. Nos mostraron lo que ellos han hecho y lo que están haciendo y cómo mantienen el lugar y la forestación que han hecho, nos han contado las donaciones que consiguen, cómo trabajan, hay muchos constructores dentro del grupo y cómo construyeron el salón que ellos usan hoy y nos mostraron su preocupación por el nuevo proyecto que se les presentó a algunos integrantes en la municipalidad, se los citó en la municipalidad, pero nadie ha ido a darle tranquilidad que no van a perder su espacio, hubo una reunión, ellos nos contaron, hubo una reunión del secretario de gobierno Altare con vecinos, pero ellos no fueron convocados, así que nosotros pedimos, en base a esta reunión, pedimos una reunión con Víctor Altare, que la vamos a tener el martes, para transmitirle todas estas preocupaciones y ver cómo podemos colaborar en que esta gente esté tranquila, ellos no están muy de acuerdo en la bajada de los dos paredones, nos mostraron su proyecto que tienen para eso, que no requiere demasiado costo monetario, así que vamos a tratar de interceder entre el Ejecutivo y estas personas que hacen uso y la verdad que mantienen el espacio en excelente forma. Viernes, nueva sesión de Consejo Deliberante, no habrá tratamiento de presupuesto todavía, se dilata un poquito, ¿cuáles son algunos de los proyectos que están presentando importantes para destacar? Sí, el presupuesto se quedó para la próxima sesión, hay dos o tres puntos ahí que después de la reunión que hubo con el Secretario de Hacienda, quedamos en evaluar, porque hay quizás posibilidad de modificación, así que lo estamos pasando para, se decidió por unanimidad en la comisión, pasarlo para la próxima sesión. Bien, Julia, ¿algún proyecto más que quieras destacar? Sí, hoy entramos un proyecto, debe estar entrando en este momento, en este momento, calculo, por el tema del día del agasajo del día del periodista. Hasta que hubo pandemia, realmente venía siendo siempre en conjunto el Ejecutivo, el Intendente Barroso y sus funcionarios con el Consejo Deliberante, se hacía un agasajo en conjunto. Este año nos sorprendió que siempre arreglado eso entre el Ejecutivo y el Presidente o la Presidenta del Consejo Deliberante. Este año nos sorprendió que fue solamente el Ejecutivo, que no fuimos convocados a participar del agasajo, así que estamos presentando un proyecto pidiendo al Presidente del Consejo Deliberante que antes de fin de mes el Consejo Deliberante haga el agasajo y el reconocimiento, más que agasajo, el reconocimiento que nosotros debemos hacer el Consejo Deliberante a ustedes, a todos los medios de comunicación, a todos los periodistas que constantemente están difundiendo nuestro trabajo, acompañando e informando a todos los vecinos y vecinas del 9 de julio de las cuestiones más importantes y de todo lo que sucede en nuestro distrito. Así que creemos conveniente. Nos hubiese gustado hacerlo en conjunto, como venía siendo, porque he participado durante todos los años y realmente es un buen momento donde estamos todos y todas compartiendo, pero bueno, ya que no se dio este año, hacerlo desde el Consejo Deliberante.